Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, química. Gracias, químico. Este es el parte médico de este domingo 23 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta el del 95% contra Omicron. El pasado viernes arribó a Yucatán un nuevo cargamento con 240.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales serán destinadas para la aplicación de la dosis de refuerzo a los sectores de población de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad que viven en Mérida, informó la Secretaría de Salud. De igual forma, continúa la aplicación de la dosis de refuerzo contra el coronavirus a los sectores de población de 40 a 49 y de 50 a 59 años de edad en 26 municipios del interior del estado, proceso que se realizará el 24 de enero para ambos sectores de la población, es decir, personas de 40 a 49 años y 50 a 59 años únicamente en las demarcaciones de Canasim, Valladolid, Ticimín, Progreso, Tecash y Ticul. Asimismo, adolescentes yucatecos de 15 a 17 años de edad de 37 municipios del interior del estado recibirán de lunes 24 al viernes 28 de enero la segunda dosis contra el coronavirus, fase con la que la vacunación en la entidad continúa avanzando a buen ritmo. También maestras y maestros y personal educativo activo de las escuelas públicas y privadas del estado que por algún motivo no pudieron recibir su dosis de refuerzo contra el coronavirus tendrán una nueva oportunidad para vacunarse a través de una jornada extraordinaria de vacunación que dispuso el gobernador Mauricio Vila-Dosal, la cual se realizará el próximo martes 25 de enero y cuya única sede será el macrocentro habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 158 pacientes en hospitales públicos, 73,660 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 83% del total de contagios registrados, que es 88,922. Hoy se detectaron 904 nuevos contagios de coronavirus, 783 en Mérida, 34 en Tisimín, 20 en Acanqué, 8 en Valle, 7 en Baca, 5 en Jomún y Junucmá, 4 en Motul, Valladolid y 4 en Foraños, 3 en Canacín, 2 en Canzacap, Cusamá, Progreso, Tecó, Tikul, Timucuy y Humán, 1 en Aquil, Calotmul, Chaxiquín, Chemash, Concal, Tzilán de Bravo, Tsononcawich, Jalachó, Isamal, Mashcanú, Zuma, Tecanto y Tecash. De los 88,922 casos positivos, 700 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 52,723 personas contagiadas de coronavirus que viven 13,725 en la zona norte, 12,887 en la zona oriente, 5,149 en la zona centro, 8,316 en la zona sur, 12,646 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 4 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 39,86 años. 3 residían en Mérida, 2 en Motul y 1 en Benito Juárez, Quintana Roo. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, insuficiencia renal crónica y enfermedad cardiovascular. En total son 6,552 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 8,552 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 158 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte químico. Gracias química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.